Respect the black man Petróleo crudo, más fuerte, más seguro, más duro Duramos mucho rompiendo muros y cadenas aguantan más Ya no vale la pena Somos más negros que petróleo crudo Más fuerte, más seguro, más duro Duramos mucho rompiendo muros y cadenas aguantan más Ya no vale la pena No entiendo por qué me criticas si no me conoces Con la racista por mi color, tengo roces Y no cometes, y no cometas el error De muchos agentes que andan matando mi gente Como si fuera delincuente, ellos son los maleantes ¿Recuerdas antes? Checaron con Biblia y volantes Matando a padres y a madres estantes ¿Dónde queda tu alma? ¿Dónde queda tu moral? Yo sé que a muchos blancos le da igual Escucha la historia, no lo pueden borrar de la memoria Que la existencia de la resistencia era real Somos más negros que petróleo crudo Más fuerte, más seguro, más duro Duramos mucho rompiendo muros y cadenas Aguantar más ya no vale la pena Es triste que lo traten como mutantes Como si nunca hubieran visto negro antes Pero observa, somos la gente que Dios reserva Como la hierba que se expande Como la gente negra cada vez es más grande Y van pa'lante y van pa'rriba Salimos de Babilonia Escladilla, fea como la pesadilla Porque nosotros niggas estiramos como ligas Trabajamos como hormigas Unidas, we strong cause we black Somos más negros que petróleo crudo Más fuerte, más seguro, más duro Duramos mucho rompiendo muros y cadenas Aguantar más ya no vale la pena ULTIMAS PALABRAS Vamos a dejar todo eso claro Que blanco o negro Hombre es hombre y vale Respeta RASTEC Pueblo fantasma Respect the black world RASTEC